Vamos a jugar otro juego Pixel I see Llamado I see, me estaba pensando cuál era el nombre I see you Hola, gracias por jugar Mira alrededor, si estás viendo cosas en esta habitación Como pequeñas puertas O el suelo negro Marcas negras Marcas negras en el suelo Techo o paredes Por favor Descarga, ah bueno Después dice, se maneja igual No sé, si ves un fallo Descarga un fix Útil para cualquiera Que lo descargue Puedes Presionar E Para interactuar con los Objetos Bueno, supuestamente estos juegos Deberían dar miedo Aunque son como Minecraft Mirá que a mí a veces me asusta el Minecraft No, cuando tenés mucho diamante Mucho hierro Y te aparece un bicho ahí Y te quiere matar O sea, bien O sea, ¿estos son camas? Parece Bien Hay algunos juegos así Había otro Que son no tan pixelado en primera persona Sino que son Se ve personajes chiquititos Una vez que agarra una llave Lador Lador Se convertirá en desbloqueada Se desbloqueará Éxito Buscá ahí tu El Google Translator El Google Translator 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 Oh, no ¿Qué es eso? Ey, el Minecraft tiene mejores cuadras No mejor Ok, puerta con X negro No sé si es negro Que todo se vea Ah, me pegué la cabeza Contra esa cosa You're blooding Blood and bleeding Ok, acá lo que más no puede hacer Es una screamer In the face Ah, es Era sangrita No sé si lo oyeron Pero eso fue horrible Se rompió los timonos Algunas áreas Tienen puertas Que están ya Abiertas Para ti Oh, ya están desbloqueadas Para ti Hermes Los cuales Esta no era Ya te ponen la música jodida Esta Ah, sí La música tensa Eh, puedes apretar Pensé que sea GIF Puedes apretar GIF Para correr Oh, oh Siempre caes correr Cuando hay que correr En un juego de terror No es algo muy bueno Pero nunca podés escapar Aquí se refiere ¿Qué se refiere con eso? Eh, o sea que corres Y arreverendo As Para nada No, no me vas a dar vuelta Es lo horrible cuando después Nadie va a ir ¿Y qué puerta supone que estaba desbloqueada Para nosotros? Una de ahí por acá Para cómo no pudo ver Ni a un metro Enfrente Estoy ciego Tiene Tiene Miopía full El Wast Miopía de oscuridad No sé Darkest Miopía O sea Tiene tres muebles Todo el lugar No le da para No tenía un presupuesto Para hacer más No hay suficientes megas De espacio No me gusta la música Ya Ya como que está siendo muy pesada la música Es la misma Es la misma que debe de pesar Dos Desde los dos minutos Pesar Un mega Como mucho No me jodas Odio que se tenga que dar vuelta No me gusta esta cosa No importa si es pixel Si Se empieza Es como Slender Así O sea Te ponen toda la ambientación Y el bicho después Una cosa flaca Es fea No sé si han visto Slender a la cara Yo no me la traigo ¿Por qué tiene cara? Si Bueno A la máscara Es genial Que no haya nada Wey ¿Es una camilla? Si Está re mal dibujada Las ruedas están cuadradas ¿Vos te dije? ¿Y dónde vamos? Yo ya me estoy preparando ¿Y no te perdiste? No No estoy perdido El problema es que no encuentro la puerta para ver Y ya tenemos llave Y dijo que ya había puertas desbloqueadas Lo cual Encontré una puerta desbloqueada creo Aca estaba más fácil Media hora para encontrar esto Otro cuadro Copia exacta del otro mismo creador Mismo bloco de notas ahí en la pared No sé si volvimos para atrás No sé si volvimos para atrás No porque no había otro pasillo con tantas camas Y tanto bloc de notas Ah pero te quedaste con la duda Y uno por las dudas siempre mira Es como un pasillo cada vez más raro So many Creo que solo están abiertas las que tienen la cruz La X Con las dudas toquemos todo ¿Y cuándo va a saltar esta cosa? Ya me estoy preparando Oh la X marca el lugar Es como si Parece el SSP Pero de De los pasillos Y puede que no tomara la misma temática En general Todos los juegos de ahora están tomando la temática de Dale vuelta media hora hasta que te asuste algo ¿Viste eso? Si Un ojo Me está viendo Me tiene en la mira I see you Puedes tocar el control para agacharte Te puede esconder Pero él te va a encontrar Te puede contar todo lo que quieras Pero yo te voy a encontrar Ah Perfecto O sea Te da el tutorial y de paso Te sirve a encontrar ¿Aquí en la esquina? Si acá está bien La esquina Como que me aburre Creo que de ahí vengo Si Bueno no sé que otra puerta de ahí Te acuerdas que me tiene un pasillo largo Creo que era Si O sea era nomás para Una Dos Claro Tengo que volver Claro me hizo buscar la llave acá para usarla afuera ¿Eh? Ajá ¿Si le acabo el mp3 o un fallo? Eh Se acabó toda la habitación directamente Carancho ¿Fui? No te pago a la... Mmm Esto es horrible Dale 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 No Oh no Ay Oh Esto es todo rarísimo What the hell Corre dale No te detengas Stay por acá Me tienen dando vueltas Ya me hartó esto Lo voy a agarrar al creador Wey Decime que fue un efecto visual ¿Qué? Eso Vi una sombra pasar por frente No lo vi Creo que fue un efecto visual Porque mirá las paredes O sea Son multicolor Estoy haciendo... Estoy marcando puertas para ti No sé por qué estoy leyendo tan mal hoy Estoy marcando Claro Ok Escupió gallo de sangre Sí Como lo que hay Estaba enfermito Exit Ok Yo pensé que es eso Era sangre Es sangre pixel Estoy haciendo puertas Marcando puertas Marcando Sí Yo también Yo le di making No era making Era marking Lo cual es Excelente Wey Esto es un laberinto Viste que parece que estoy quieto Me enredo Me estoy moviendo Mami Mami Ay no Odiólo Izquierda y derecha No Eh Puedes tratar de ver Para tratar Objeto Ojalá Toda la Muchas de las habitaciones Están bloqueadas Me open When I Want to Tem O sea Solo van a estar bloqueadas Cuando yo quiera que lo estén Creo que ya Entré en la desesperación No Yo no me movería tanto Porque ahí sí Te va a saltar el stream Es que me va a saltar igual O sea Yo voy a la nota que tiene Ah no ¿Qué es eso? ¿Alienígena ahora? Yo me quedé sin palabras I can hear you Uy pero yo no Bueno yo también No sé si es el ruido del bicho ¿Sabes qué? Nunca más digamos que los pixelados No dan miedo Es que o sea Creo que prefiero un pixelado A otro tipo de juego Que ya hemos experimentado ¿Sabes? ¿Sabes? Lo peor es que uno dice Ah bueno Cuando uno juega acompañado La No es así No No hay forma O sea El que juega siempre es uno Juega O sea Mientras Él juega Pero uno que está viendo también Va a pegar un salto Si ve algo que aparezca Sobre todo si está hablando Mientras pasa ¿Alguna vez pasó eso? Voy a estar distraído en otra Y de pronto te salta la cosa en la Ay no Ok Yo creo que vas muy rápido Te juro que vas muy rápido Estoy desesperado Me pasan de puerta a puerta Me cambian la música Mejor dicho Lo sacan Mirá Me ponen habitaciones No es que yo Ni siquiera puedo llegar ¿Qué? ¿Escuché algo? Sí ¿Fue como un jujú? ¿Fue un jujú? Fue un jujú 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 Ajá Ok Es negro para adentro Ajá No me gusta Pero parece sangre vomitada O sea 12 minutos de prólogo Para el que aparezca un bicho Esto tiene What the fuck is that? ¿Un fail? No, camina A ver Camina Seguro que es Ahí está Está bien ¿Por qué la pantalla Se pone tan negra? ¿Se apagó? No, se apagará Porque es muy negro Recién lo que veías Era la puerta de exit Así que gira hasta que la encuentres Ay, no Sí Es complicadísimo Que la vuelva a agarrar Mmm Sí ¿Se apaga? O sea ¿Se apaga? Claro Ahí está Ah, yo sabía Ah, qué bien Para ¿Qué carajo? Cambiaron Cambiaron la textura De la pared Ah, me mandaron al morgue ¿Pero qué demonio fue eso? No sé Pero obviamente La pantalla se apagó Pero esa cosa negra ¡Ay, se viva! Ah, yo no te quedé Sí, yo veo otro bag Están muy llenos de eso Ajá Creo que Es como el pelo De los asiáticos Que te llenan las puertas Sí Ya mejor un juego de eso Me encantan Eh Sí, cuentan Estaba el El Ay, eh Fatal Frame dijimos Fatal Frame había otro Bueno, no queremos que salga El de los indonesios ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿No viste eso? ¿Abrieron una puerta allá atrás? O sea Hay algo Que nos viene siguiendo Viene cerca No viene un choto Así que ¿Qué te iba a decir? Había otro juego Aparte del lead out Que no queremos que salga Por cierto Después Tremendamente horrible Y What the hell What the fuck Ok Ok Ha, 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 ha Jees Ok Después fue Había otro El Juon Esa que no me acordaba Buenísimo Juon Tiene mi aprobación Basado en la película De Juon ¿Qué? ¿Cómo es en español? El grito Eso No grita la tipa Porque tiene el cuello Cribrado Pero bueno Exacto Y No es momento Para hacer eso Sí, ¿no? Mala decisión Voy a llamar A un compañero Acá del bicho Que ya nos persigue Bueno, el cerdo Se da muy tenso Como para hacer recordar Que demonio fue eso What the fuck Pero como Viva corriendo Así Me pegó Un pasillo largo No Solo H De Ay Esa cosa Apareció ¿Viste? Iba a aparecer Mira un tío 16 Pero apareció No ¿Por qué hace eso Cuando cambia la música Pero te revista el tímpano? Es cuando se activa El mp3 Sí, más o menos O el ogg No sé qué El ogg Es que hay Punto ogg En un tipo de música Ay no No, ya se puso serio esto Sí, ya vi El ogg Ay, caracha Pero no gira Así Pará Estoy buscando la maldita salida No va a atacar Una esquina de esta Solo quiere comerse Comerse su alma Ah, claro Porque eso es muy lindo Quiero el arma para mí Ser una morfadita Nada más Eh, a Fatal Error Aja Güey O sea, no es de la máquina Ah, ya digo Otra vez Se va a callar el juego O ya no Porque las chicas Son más responsables No No, no, no Se puso el reloj Como un bicho gigante Uy, lo puse atrás Bien chogas Bien chogas Como Yo no me daba Otra Pero Yo no sé si ustedes iban a escuchar lo mismo Pero es como que Es como Imagínense que estar escuchando música Se la propiedad de esta reproducción Y entre tema y tema Hace Es lo mismo Es horrible Y no sé si le hará daño a los auriculares Yo espero que no Porque hay sonido que le hace daño a los auriculares Ya me empieza a doler Ay, huevón Eso sí Eso fue lo que viste antes Entonces sí lo vi Ajá Ajá You Para You let No, you let them Out Ah, yo no hice nada Yo estoy acá y no sé el historio de juego Ay No, no, no Déjame ir Déjame ir Uy, se puso loco I don't like this shit No, no Otra vez No, no me pegues ¿Viste cómo te miras, eh? Es horrible Error mío Otra vez Lo peor en los juegos de terror también es tener que girarse Sí, la vuelta no es lo peor Siempre te pone un screamer en la cara Screamer in the face Es horrible Hay que seguir a la derecha entonces Oh 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 Ah Para ahí No, no explotó el sonido Esa estática brutal, ah Es lluvia esto Oh my god Pero tú somos fuertes Ah Ah ¿Quién es esto? No sé si es error de juego Lo hacen a propósito Otra vez en la morgue No hacen dudar si es error de juego No No, creo que no es error de juego No, porque cada vez aparece más sangre No, cada vez aparece más sangre No, cada vez la crepe Caca Caca ¿Qué ocurre? Una caca ocurre Ah, bueno, no Esto como que me hace dudar un poco O sea Otra vez Inc Load 00k ¿Qué demonios? Cada vez más sangre Uy Me va a aparecer este Ahí está Oh Ni siquiera me parece en casa Ahora Oh 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 Dios Oh Va a salir sangre así Uy Ajá Horrible Oh Comece 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 Tuve Bueno Se mete Se mete ¿Por qué se te vuelve? ¿Qué? ¿Qué? Sí, la placa de video se va a hacer como bollador Claro, porque necesitas como 1 GB de RAM de memoria 100 GB, 8 GB más o menos Para esta calidad, mira tiene 2 colores Con 2 colores se crashe Mira lo que es esto Hay una puerta ahí, me la borraron Ah no, la cambié de lugar Mira eso, se re crashe O sea, como se que no se lo voy a pasar por ahí No, está lleno de grito, ¿cómo pasa? No puedo pasar por ahí Está bien crasheado esto, a ver Creo que tenes que pasar por ahí No, 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 no hay cuadro No, acá no No, acá no No, acá no Ah, acá no No, acá no No, acá no No, acá no Ah, ahí está por acá ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez la exit! ¡No! ¡Ay! ¡Se repara todo como si nada! Otra vez lo mismo. Este juego me pone re loco. Todos estos juegos me empiezan a sacar de mis caballos. Es increíble como hacen un juego con 3 megas. ¡No! ¡Oh! Ok, your watch también. Tengo que picotear ahí el ojo. ¡Otra vez la estática esa, por favor! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Era un bicho, por eso era! ¡No, no, no, no! ¡Señor, señor, no me pegue, por favor! ¡My love you so much, please! Podemos hablar de esto, no hace falta hacer la violencia. ¡Por favor, no! ¡Qué bellos ojos tienen! ¡No, no, no! ¡Se está acercándote! ¡Cómo me dejo, cómo me dejo! ¡Usted tiene ojos... ¡Me agarro, no! ¡Me agarro! ¡Ey! ¡Es un virus este juego! ¡Found you! ¡Found you! ¡Found you! ¡Vamos a hacer falta conectar internet! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Se re jugué! ¡Found you! ¡Ey, ey, ey! ¡No muevas el micrófono! ¡No! ¡Es un tubo auricular! ¡No! ¡Pero moviste el micrófono! ¡Bueno, bueno! ¡Pero para! ¡Después se escucha un crach! ¡Pero fue un culpo de tu auricular! ¡Quieto! ¡Don't move! ¡Yo sí que juego acá! ¡Me abrí la página seis veces! ¡Found you! ¡Found you! ¡Found you! ¡Found you por todos lados! ¡Se borró el juego! ¡Se borró el juego! ¡En serio! ¡No puede jugar más! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué juego? ¡What the fuck! ¡Eso le pasa por no dialogar las cosas! ¡Supongo! ¡Supongo que eso será todo! ¿Que tiene un final diferente? Bueno, pruebe... Yo no quiero volver a jugar esto ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¡No! ¡Qué mentira! ¡Lo dejamos para otro juego! ¡Bellamente como este! ¡Ermoso! ¡Y nos vemos con el found you! ¡I found you! ¡I found you! ¡No! 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 ¡No!